¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. La Alcaldía Mayor de Bogotá acaba de hacer entrega de un parque automotor a la Policía Metropolitana aquí en la capital del país con el fin de poder seguir combatiendo la inseguridad precisamente en el centro de Bogotá. El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero, nos entregó más detalles. Son más de 38 vehículos, tenemos motocicletas, tenemos vans, tenemos camiones y lo que nos permite este tipo de equipamiento es hacer seguimientos y monitoreo a las diferentes investigaciones que estamos realizando en Bogotá. Esta es nuestra cuarta entrega del año, como lo ha solicitado nuestro Alcalde Mayor, fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia para la Policía Metropolitana. Esta es una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Y es que velar por la seguridad en el centro de la capital del país es una de las prioridades de la administración de Enrique Peñalosa. Nos lo explica el alcalde de esta localidad, aquí donde está ubicada la Plaza España, Raúl Esteban. Lo que estamos garantizando es la seguridad, es garantizando más vigilancia, más presencia policial. Los motocicletas todos sabemos la facilidad que tienen de movilización y obviamente con policías bien equipados podemos garantizar más seguridad de nuestros ciudadanos, de los residentes y de los 800.000 flotantes que nos visitan diariamente. El coronel Marcelo Napoleón Russi, su comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, agradeció esta entrega que ha hecho la Alcaldía Mayor de Bogotá. Lo que nos va a permitir hacer de manera más efectiva, más rápida, todas las investigaciones que adelanta la Policía Judicial Sijín, la labor de inteligencia en nuestro gaula, para sacar estas investigaciones más rápidamente. Esos medios logísticos que nos van a apoyar mucho en las investigaciones que estamos desarrollando. Sin duda una gran noticia para la Policía Metropolitana de Bogotá, lo que buscarán además seguir combatiendo la delincuencia y por supuesto, seguir disminuyendo los índices de homicidios aquí en la capital del país. Desde la Plaza España, les informó Jair Díaz.